Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. La obra del monohiel que estaría lista para el 2024 impactará de manera directa a más de 500 mil personas, reduciendo en un 30% el gasto de transporte. Es un sistema de transporte ferroviario de alta tecnología. El monohiel con capacidad de transportar, como dijo ya él, 20 mil pasajeros por hora por sentido y 200 mil pasajeros por tiempo. Este sistema de transporte iniciará en Cienfuegos, tendrá un recorrido de cerca de 15 kilómetros. Y lo hacemos aquí, en el medio de este populoso sector de Cienfuegos, que va a ser de los que más se van a favorecer en el Estado. El arzobispo de la arquidiócesis de Santiago, Monseñor Freddy Bretón, pidió humildad entre los ciudadanos y sobre todo lo que administran el gobierno. Que hay lugar para los humildes hasta la fecha y siempre estarán en el corazón de Dios. Aunque no destellen en el ámbito social ni sean reconocidos, son grandes para la patria y mucho más grandes frente a Dios. El religioso también reflexiona sobre la guerra que se registra entre Rusia y Ucrania. Aquí no se sienten las bombas, ni vemos los niños huyendo, ni los millones de prófugos, pero la guerra desgarra el corazón de la humanidad. El mandatario, tras participar del Tedeum, también encabezó el desfile cívico-militar, que este año contó con menos militares en comparación a los últimos que se han realizado en conmemoración a la batalla del 30 de marzo. El desfile que se desarrolló en la Avenida de las Carreras de esta ciudad de Santiago contó con la participación de cientos de estudiantes. Cuando los dominicanos nos unimos en torno al ideal supremo de la patria, somos capaces de vencer los retos. La batalla del 30 de marzo fue la segunda batalla después de la guerra de independencia de 1844 que consolida la libertad del país de los haitianos. Hoy Santiago está recibiendo realmente el porciento de sus impuestos que paga. La obra que contará con ciclovía, cancha, club, así como otras áreas de recreación, estaría lista en aproximadamente dos años. Además del saneamiento del río Yaque, es también una obra social, porque vamos a llevar estas casas que están en un lugar de vulnerabilidad, las vamos a llevar a un lugar seguro donde estuvimos nosotros hace una hora, donde van a poder disfrutar de canchas deportivas, donde van a tener también su escuela cerca, donde van a tener verdaderamente calidad de vida. En la primera etapa, 14 sectores vulnerables serían beneficiados. Entre esos, la Javilla, Hoyo de Puchula, Bartola, Callejón de la Jagua, las Gallenas, las Mercedes, los Tiruelos abajo, la Terraza abajo y otros. Durante la actividad que se llevó a cabo en el mismo centro de esta zona vulnerable, conocida como el Hoyo de Bartola, las aguas empezaron a aumentar debido a las lluvias que se han estado registrando en las últimas horas en esta parte del país. Más temprano, el mandatario entregó al municipio de Sabana Iglesia una emergencia remozada del centro de salud de la zona. Si es una emergencia, ustedes pueden ir a verla de la más moderna, como también nosotros estamos interviniendo, Mario, casi 90 hospitales en todo el territorio nacional. No es porque yo quiero más a Sabana Iglesia, es porque lo estamos haciendo, además, en todo el país. Así que, y además, lo estamos haciendo, esas inversiones, que preguntan, ¿y cómo lo pueden, cómo pueden estar haciendo tantas cosas? Porque lo estamos haciendo mucho más con menos, bien administrado, con eficiencia y con transparencia. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo de fin de semana. Hasta la próxima. Hasta la próxima.